Si usted llega a escuchar spots donde el principal mensaje se da por medio de un maullido, rebuzno o ladrido, no se asuste, tranquilo, simplemente se trata de la búsqueda del poder por animales. Eso tiene que dejarlos felices. Ya no será una democracia, sino una soocracia. En fin, veamos a los nuevos candidatos que por su naturaleza no necesariamente son del verde ecologista. Morris, el cantigato, fue el primer destapado. Busca la alcaldía de Jalapa, en Veracruz. Obviamente la presa natural de un gato son los ratones, en este caso los ratones políticos. Morris, el gato, ha tenido gran aceptación en redes sociales, aproximándose a los 100 mil me gusta en Facebook. Pero no es tan popular entre los políticos peristas y panistas veracruzanos, quienes ya se han manifestado públicamente contra la puntada, dicen ellos, de postular a un gato. El único que te confiesa que sí va por el hueso es el lema de Titán, el perro que busca la alcaldía de la capital de Oaxaca. Tú eres tan buen perrito. Por lo menos, en sus palabras. O ladridos, parece ser honrado. Chón, el burro candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez, no se queda atrás en esta guerra de spots. Mejor un burro como presidente municipal, que un presidente burro. Finalmente, estas candidaturas de animales a puestos públicos, más los buitres, alamandras y serpientes que se agregan a la lista, nos pueden parecer una broma y una forma de manifestar el desencanto de los ciudadanos por los políticos. Pero en números reales, sí que puede afectar tras el conteo de los votos del próximo 7 de julio. Morris, el gato, Titán, el perro, Ochón, el burro, pueden llegar a tener más votos que los candidatos de partidos pequeños. Llámense Panal, PT, Verde Ecologista. O bien, en una contienda cerrada entre candidatos, humanos obviamente, esos votos nulos, con nombre de animales, pueden poner en duda la legitimidad de un ganador. En Veracruz, donde nace el primer candidato animal, la exconsejera del IFE, Daniela Griego Ceballos, dijo que el candidato Morris no tiene personalidad jurídica. Sin embargo, expresa qué finalidad tendrían los sufragios para el felino. No es un voto nulo ni inválido, son votos que cada vez toman más fuerza para que se formalicen las candidaturas ciudadanas. Solo que Morris, por muy cariñoso que sea, Ochón, el burro por muy trabajador, o el mismo Titán, por muy buen amigo que sea el hombre, no son ciudadanos. En fin, la manifestación está, y posiblemente, solo posiblemente, veamos dentro de poco, jaurías, parvadas y manadas en pos de las alcaldías. Para Análisis Político, David Mendivil. Eso es todo, eso es todo amigos.